¡Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de Solo Deporte Femenino! Este mes os traemos las mejores historias dentro del ámbito de la mujer y el deporte. No os mováis porque esto promete. ¡Vamos a ver el sumario! En el programa de hoy estaremos con las niñas del Real Canoe de natación sincronizada. También hablaremos con Esther Lassera sobre pádel. Y es que esta campeona nos desvelará las peculiaridades de este deporte. Seguiremos con hockey sobre hierba y terminaremos con la historia de Isis Velasco, una enamorada del rugby. Esto es SDF. Solo Deporte Femenino. ¡Comenzamos! Oye, Oyanne, ¿a ti cómo se te da esto de bailar? Estupendamente. ¿Y a ti nadar? No se me da mal, pero oye, ¿qué pasa si mezclamos las dos cosas? Pues eso tiene que ser dificilísimo, ¿verdad? Pues sí, muy difícil. Pero mira cómo lo hacen las chicas del Real Canoe de natación sincronizada. ¡Vamos a verlas! ¡Vamos a verlas! Para sumergirse en este deporte son necesarios litros, muchos litros de agua, una buena coreografía y que se estire hasta el último pelo. Aunque también es importante recordar algunas clases de gimnasia para no perder el equilibrio. Les hablamos de la natación sincronizada. Con penetración a tus compañías las tienes que sentir. Mucho compromiso. Que si no hay un sentimiento de equipo, esto no avanza. Los años y horas. Movimientos que alguna vez hemos intentado hacer en el agua. Está muy completo, aparte que me parece el más bonito y el más divertido de todos. Sí, increíble. Está sincronizada es todo. La meta parece que lo tienen bastante claro. Pues llegar hasta lo más alto, donde más se pueda. Llegar, si se puede, a la selección. Un podio. Yo busco un podio. De cuarto para arriba. Es que compaginar la natación sincronizada con sus estudios es posible. Es un reto por los estudios, porque necesitas organizarte mejor. Vamos a un colegio especial. Y lo compaginan con tus entrenamientos. Pero siempre que tenemos un huequito, pues sacamos los apuntes para estudiar lo que sea. Pero no todas las acrobacias se ensayan en el agua. Colchonetas como estas, obligatorias para entrenar. Es una manera de coger una parte de acrobacia que luego van a tener que trasladar a la piscina. Y es que este equipo de natación sincronizada se define de una forma. ¡Somos un equipo! ¡Somos los apuntes! Oye, Esther, ¿y has platicado tú alguna vez pádel? La verdad es que no, pero viendo a Esther Laseras aún han entrado en ganas de jugar. Y tanto, y es que hablando de Esther, hemos estado con ella y entre otras muchas cosas, nos ha explicado las diferencias que existen entre el pádel masculino y el pádel femenino. ¡Vamos a verlo! De Zaragoza a Madrid. Esther Laseras, licenciada en Derecho con un máster en Derecho Deportivo, tras seis años dedicados al pádel, está en el puesto 33 del circuito profesional, considerado el mejor del mundo. Es quinta en Madrid, campeona de Aragón, subcampeona de Madrid absoluta y campeona de España por equipos. Pero no todo para ella es un camino de rosas. Yo no puedo vivir de los torneos solo. Tengo que dar clases. Tampoco puedo tener un trabajo que tenga que ver con lo mío, porque si me tengo que ir a jugar siete u ocho semanas al año fuera, me tengo que ir de jueves a domingo y no hay trabajos que te permitan cogerte las vacaciones así. Entonces, trabajo dando clases en un club y de eso vivo. No solemos jugar los chicos con las chicas, en contra ni nada. Nosotros tenemos nuestros torneos y ellos los suyos. Son muchas las diferencias entre el pádel masculino y el femenino. La posibilidad de juego para los chicos se duplica, mientras que las chicas se quedan escasas de torneos al año. 18.000 euros en premios para ellas. 75.000 euros en premios para ellos. En eso estamos intentando las chicas cambiar las cosas, pero es muy difícil. Necesitamos mucho más apoyo. Y yo ya no por mí que no me quedaran X años, como mucho cinco años jugando, sino porque las que vienen detrás yo no les quiero dejar un circuito que no las trate bien o que no tengan premios, yo no digo como los hombres, pero que se acerquen un poco. Oye, Ania, que después de ver a estas chicas te entran ganas de jugar al pádel. Y tanto, muchísimo. ¿Y tú sabías que además del hockey sobre hielo, se juega también sobre hierba? Pues sí, y en SDF lo hemos comprobado. Hemos estado con unas chicas que para ellas el hockey sobre hierba es su mayor ilusión. Ni sobre patines, ni sobre hielo. ¿Hockey sobre hierba? Sí. Y además, dirigido por mujeres. A pesar de las barreras sociales, este equipo nos enseña cómo se ve desde dentro este deporte. A mí me parece original, es lo que he visto siempre en mi familia y es lo que nos gusta realmente. El hockey está integrado por cuatro componentes principales. Técnica, táctica, preparación física y cualidades psicológicas para la competencia. Tú en España, Ices juega al hockey y les choca. Sobre todo, y encima juega al hockey femenino. Lo que siempre la pregunta es que te hacen es sobre patines, sobre hielo y dices, ¿no? Sobre césped artificial y les toca más todavía. Pero bueno, es que hay muy pocas fichas en España. Si comparas con otros países, pues igual, Holanda es un país que tiene muchísimas y tal, pero aquí poco. Con una hora de físico y otra hora de técnico, durante tres días a la semana, estas chicas se implican a fondo para afrontar la Liga Nacional de Hockey Femenino. Recomiendo a todo el mundo que venga a jugar al hockey, que nos venga a ver y que conozcan un poco más al hockey femenino, que es un buen deporte. Y para terminar este nuevo programa de SDF os traemos la historia de Isis Velasco. Que vive por y para el rugby. Dentro vídeo. Más de lo que esperaba. Porque se involucra, pero además conoce lo que hace. Es un apoyo en el campo, tanto psíquico como de juego. Increíble. Y te sorprende porque pone mucho ritmo a los entrenamientos. La gente pensaba que era una borrica porque todavía no tenía esa experiencia. En mi segundo partido llegué al campo y de repente me llegó la persona más gorda y de repente me agaché para aplacarla y sin moverme. Me he pasado por encima, me quedé en el suelo y reboté. Y todas mis compañeras en plan no se levanta, no vuelve. Pero volví. ¡Volví! 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 Todavía no creo que haya llegado a mi máximo para yo aportar. Cada una yo creo que aporta algo. Como club pertenezco al Club Rugby Majadahonda y también ahora estoy convocada con la selección madrileña de 15 y también juego con la selección española, con la selección nacional. Yo aparte de dedicarme a ser jugadora, también entreno y soy árbitro. Al principio de temporada tenía 60 chicos. Al principio yo cuando me dijeron que iban a ser chicos, te quedas ahí en plan de... Me respetarán, no me respetarán, pero llegué al grupo y sin ningún problema. El respeto es lo más importante, es uno de los valores que más se da. Dentro de dos años son las olimpiadas, que el rugby ha entrado dentro del grupo olímpico, pues es muy factible que el equipo femenino se clasifique y llegar a ello sería una gran ilusión, un gran sueño. No lo cambiaría ahora mismo por muy pocas cosas. Y es aquí nuestro programa de hoy. Volvemos el mes que viene con mucho más deporte femenino. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!